MÚSICA MÚSICA Oh Jésus, c'est toi, tu n'as pas changé, tu n'as pas changé, tu peux briser les prisons, tu peux sécher les océans, tu peux renverser les montagnes, tu peux arrêter le temps, tu peux briser tous les liens, tu peux, tu es capable, continue à prier. Keep on praying. C'est parti. Gracias por ver el video. 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 Gracias. The second one is when the pastor just pray with us. I saw a lot of married rings. I saw... And there was... And there was just a beauty and the love to everyone to do their expenses for their marriage. And there was... And there was a lot of love for everyone to do their marriage. Jesus Christ. Amen. I praise God for the gift that God has given here. I say... And there was... 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 And there was a lot of love for them. And there was a lot of love for them to do that. And there was a lot of love for them to do that. I say... Si hay algo que un ser humano ha conciado contra ti, es una distracción hoy. Dice que proclamemos que el ser humano no es Dios. Dice que proclamemos que el ser humano no es Dios. Dice que en el nombre de Jesús, nos levantamos contra toda obra humana, todo lo que un ser humano ha conciado contra ti, nos levantamos, nos levantamos, toda obra humana, en palabras, en actos, en pensamientos, toda obra humana, nos levantamos, nos levantamos. Nos levantamos, nos levantamos, nos levantamos, Gracias por ver el video 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 Si todos los demonios enviaron para apoderar para plonger los hombres en la misión si tu trabajo era de plonger los hombres en la misión y trabajas, tú te prends, y trabajas, y trabajas, y envoies de las malas y envoies de las malas para que ellos se despengan todos los bienes Vá, 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 vá vá, vá, vá vá, vá, vá en el nombre de Jesús todo el espíritu de pobreza envoies para dar las malas para que se despengan todos los bienes para que se despengan todos los bienes en el nombre de Jesús que se despengan todos los malas vá игando todo el espíritu que eres un demon responsable de estas cosas. Tú eres jugado. Tú eres jugado. Va a tiempo, ¡vite! Lave tu mano a la mano. Te es en nombre de Jesús. Nos presiones de la resistencia. Aquí como ayer. De hecho, si alguien es solo en línea. Que la puissance de cet esprit interviene para su liberación total. En nombre de Jesús. Nos presiones de la resistencia. Nos exposamos a los que se acercan. Nos destinos los voiles que se acercan. Nos destinos los voiles que se acercan. Todos los voiles que se acercan. Para que los oeuvres no se acercan. Nos desiramos este voil. Nos relaciones domésticas. Nos destinos los voiles. Y还是 enviamos la luz en los lugares de tuerca. APIRLASE, LUMIER… Y cookedimos luz. La luz, la luz, la luz… LA luz, la luz… LA luz, la luz... LA luz... LIFE... en el campo de Satan dice en el nombre de Jesús si hay una mujer que es estéril si hay una mujer que es burla porque es la actividad de los demonios tú eres entregado en el nombre de Jesús todo lo que los demonios han hecho es cancelar que tus trampos se abren que hay una mujer que los cuales se abren que su retratación que su retratación que los retratación que se reestiguen que la gente se abren dice Señor Donne la victoria a los fracos que chanen los demonios. Dice que brison la resistencia. Si tu es caché quelque part dans una vida en una vida tu es jugé va-t'en Go away! ¡Gracias! ¡Gracias! Páclas. Si tu es un demon, que provoque le caractère démoniaque, qui amène les gens à se comporter comme le diable, qui amène les gens à se comporter comme le diable. Va-t'en ! Va ! Tous les démons, qui provoquent un mauvais caractère, tous les démons, qui produisent la colère, la jalousie, la haine, va-t'en ! Tous les démons, envoyés pour s'opposer à la lecture de la Bible, pour s'opposer à la lecture de la Bible. Va-t'en ! Va-t'en ! Va-t'en ! Va-t'en ! Va-t'en ! Va-t'en ! Tous les démons, tous les démons, envoyés pour détruire la vie de prière. Tu es jugé ! Va-t'en ! Va-t'en ! Va-t'en ! Va-t'en ! Tous les démons, envoyés, pour s'opposer au service de Dieu. Partez ! Tous les démons, envoyés pour s'opposer au service de Dieu. Partez ! envoyés pour s'opposer au service de Dieu. Au service de Dieu. Partez ! Votre œuvre est détruite. Votre œuvre est détruite, 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 détruite. Detruido, destruido, 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 destruido. Detruido. En el nombre de Jesús Christ. Detruido. toda obra de demon y todos los demonios detrás que se oposan a la relación con Dios tu es jugado tu eres jugado tu eres jugado tu eres rey es terminado y no volverás y no volverás 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 ¿Cómo es el tiempo de la vida? ¿Cuáles sonidos de los años? ¿Cuáles sonidos del siglo? En los tiempos a los dos y desde los tiempos. Escupen, escuchemos. En los tiempos a los tiempos. Se dirá que las masas son las que más les masques son. En los tiempos a los tiempos a los tiempos. En los tiempos a los tiempos. Dice los espíritus de los waters You are banished and cancelled Your commitment to Christ Our commitment to Christ In from centuries to centuries Put up your right hand Say any demon cast it out Qu'ils soient partis sans bruit ou avec bruit Nous récupérons tout ce que vous avez tenté de voler en partant Nous ne laissons rien Vous déposez tout Et vous partez Avec ce que vous avez amené La pauvreté Partez Dis Satan C'est Satan Même si j'avais demandé quelque chose dans ta maison Et que c'est pour ça que tu veux résister Je me suis repenti Je regrette même de la volonté Je ne le verrai plus Va t'en Et loin toi de moi Et loin toi de tout ce qui m'appartient Et loin toi de tout ce qui m'appartient Go far from what belongs to me Dis au nom de Jésus Say in the name of Jesus Nous insistons We insist Nous récupérons tout ce qui a été volé Même si cela a été volé avant cette croisade Nous arrachons tout Nous arrachons tout Nous arrachons tout Il est le même hier Aujourd'hui et éternellement Il est le même hier Aujourd'hui et éternellement Dieu va changer Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada